En la cumbia estoy cazando, de nuevo en la selva me están cazando, en la selva me están cazando, esquivando, fieras salvajes me están vigilando. De nuevo en la cumbia estoy cazando, en la selva me están cazando, de nuevo en la selva me están cazando, de nuevo en la selva me están cazando, rodeándome en la sabana. De nuevo en la jungla estoy cazando, en la selva me están cazando De nuevo en la jungla esquivando, tierras salvajes están vigilando De nuevo en la selva estoy cazando, en la jungla me están cazando De nuevo en la selva adentrándome en la sabana Nuevamente a cazar, distintos contigo para atacar Si no te mueves hoy no podrás cenar, nadie lo dijo mas es la puta verdad Ligiando con un salario del que no puedo vivir, mirándome de arriba abajo vienen a por mi Con cuervos carroñeros debo convivir, se muten de mi esfuerzo, hoy van a morir Han muerto de ilusiones de que se van a servir, tuerto su instinto con instinto vil Soy el rey león cabrón como cabra, vamos hienas, échense a reír No hay tiempo pa' dormir, en esta jungla esto va así Hay una ley para ser el rey y es no confiar ni en ti Hay emboscadas, trampas, palabras educadas, actos imperdonables A sus anchas campan, seres abominables Explotan a su prójimo, se lo zampan, aprovechan su necesidad, la estampan encima Duermen con tranquilidad en su royal, pero yo me paso a mear Marcar el territorio robado, mi familia siempre he cuidado Lo básico me lo han sin lado, los voy a crujir, haré complicado su mundo Lo voy a rugir, lo siento, hijos de la grandísima La fiera ha despertado comiéndome el marrón de no poder mantener el fruto El trabajo de la tribu de ayer España es un país y yo tengo mis unibesí Voy a comer, injusta justicia, hambre de poder Sultán, emperador, mismísimo rey Conozco esta mala suerte pero acabará Porque siempre triunfará La ley del más Fuerte